De nuevo con ustedes, trinos del campo. En esta oportunidad los complaceremos con el pasillo de autor anónimo titulado Collar de Lágrimas. En la parte de abajo se encuentra la letra, para que ustedes nos acompañen con su canto, ya que este pasillo es de grata recordación. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y les deseamos un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!